hola chicas sean bienvenidas a un nuevo vídeo que creen chicas que creen que mi moza ya tiene nuevo dientito ya la estuve llevando con la dentista y la dentista le hizo su diente cito la verdad que le quedó muy bonito a su diente pero pues ya eso era un pendiente que tenía y de su diente porque no puede estar ella así imagínense ella es una niña y está todo el tiempo riendo está está todo el tiempo sonriendo es muy platicón a y para que esté así pues no verdad después volvimos a ir otra vez con la dentista porque tenía cita para ver cómo seguía con lo de su diente y la verdad que va muy bien va muy bien mi moza y pues nada eso les quería comentar de su nuevo diente citó así este fue el diente citó que se le estuvo rompiendo fue este bien que le quedó bien bonito hay que muy bonito bien chicas hay ustedes disculpen de verdad pero se los juro que en cuanto estaba editando este vídeo y vi que nomás iba agarrando o recogiendo de cosa por cosa me desesperé hay disculpen si las esperé a ustedes también en un momento dije abrir agarras todo y a montones en tus brazos y llévate todo de una vez pero no la muchacha en ese tiempo no sé qué quería hacer quería tenía tiempo de sobra yo creo no 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y estuve buscando copel en diferentes tiendas, pero decidí meterme a Shane a ver qué tantas decoraciones tienen y la verdad quedé impactada. O sea, les juro que me llevé esa media tarde buscando las fundas y quedé sorprendida por tanta variedad que tienen tantos precios. Hay desde menos de 100 pesos en fundas para cojines. Incluso había una en 40 pesos que me quedé sorprendida. Dije, ¿qué? ¿Es en serio? Y pues la verdad, ustedes saben que prefiero comprar fundas a llenarme de cojines que nada más van a estar haciendo bulto y espacio. Y sinceramente no quería eso. Y pues como les digo, en la aplicación encontré bastantes, pero se los juro, chicas. Cambiarla en cojines claros. O sea, yo quiero ver mi sala en tonos claros. No me desagrada tanto los cojines azules. No me gusta. Pero quisiera darle un toque diferente, ¿saben? Y siento que se va a ver más bonita. Pero les digo, o sea, es mi primera vez comprando desde la aplicación en Shane. Aquí en mi ciudad hay una chica que te compra lo que tú pides. Nada más se lo mandas y ella pues se encarga de hacer la compra y todo. Pero dije, me voy a arriesgar. Me voy a arriesgar a comprar en la aplicación. Y pues me dieron también un código de descuento. Así que me salió mucho más barato. Dije, guau, o sea, sí conviene. Compré tres fundas, cinco fundas. Pero ya me encargué. O sea, ya lo pedí, chicas. Ya no hay vuelta atrás. Según mi paquete ya salió. O sea, que viene en camino. Pero no sé cuánto tarde. O sea, no, la verdad, no sé cuánto tiempo tardan en llegar. Miren, aquí están fundas de cojín. O sea, vean toda esa variedad. Quiero que observen toda la variedad de cojines que tienen. Miren, este está hermoso. Miren ahí de 116, 92 pesos. Miren, 66 pesos. Wow. Este es de 45 por 45. Esas son las medidas y aquí abajito puedes encontrar este, pues las personas que ya compraron y ponen fotos de cómo viene el producto, el material, la tela, si es bonito o no es bonito, si es el color que esperabas o no es el color que esperabas. La verdad que, pues aquí te das una idea. Incluso en la ropa también te puedes dar una idea de si está bonita, si vale la calidad. Aquí muchas te aconsejan si sí vale la pena o no vale la pena. Como les digo, o sea, está, está muy, muy padre. Pues todos los cojines, miren este que hermoso está, o sea, vean y hay en colores, miren, te da para elegir esta, este gris, está como, bueno aquí dice color khaki, pero vean que bonito se ve, o sea, está hermoso. Está el beige, ano es blanco, aquí dice blanco, amarillo, este verde menta que creo que también quedaría perfecto con mi sala, pero ese ya después lo estaré comprando. O sea, les digo que ahorita pedí puros tonos claros y no sé si mostrarles los que pedí o que sea sorpresa para que ustedes, pues, vean más adelante, pero no sé. No sé, miren estos en 109 pesos, vean, están en color, bueno, están en color beige, miren qué bonito, se ve el color beige, wow, vean cómo viene la tela, o sea, aquí te menciona todo, las medidas, o sea, en verdad que miren aquí en beige, rosa, gris y blanco, o sea, qué bonitos cojines, son fundas, todas son fundas, miren, para los perritos, o sea, en verdad que estoy sorprendida con tantas fundas, lo único que había hecho era meterme a la aplicación para ver ropa, más no la decoración de hogar, miren estas, qué bonita se ve, pero sí, hermoso, o sea, fue muy fácil comprarlo, este es en el celular de mi hija, pues toda la compra la tengo desde mi celular, pero vean, o sea, toda la decoración de hogar, o sea, estoy sorprendida, sala de esta, vamos a ponerla aquí, miren, o sea, vean todo, vean, o sea, todas las decoraciones que tienen, que me encanta París, miren, estos cojines también están muy en tendencia, los he visto en muchas, en muchas imágenes de sala de decoración, pero, este, no sé, pienso, no pedí un estilo así, bueno, creo que parecido, pero ahí se darán cuenta después, incluso en mi Instagram le subí como, aquí su amiga la más loca, puse diferentes tipos de, de colores en el sillón para ver cómo se ven, se los subí a mi Instagram y varias me dijeron que sí quedaban bonitos esos colores, pero que investigara más fundas, o sea, como que, no sé, que le pusiera diferentes colores, esos colores, por aquí les voy a poner la foto, me gustaron, pero sería como para otoño, algo así, pero me encantaron esa combinación de verde y cafecito, me gustó muchísimo, nada más les quería decir eso y ya les estaré grabando cuando me llegue el paquete, así que espero les haya gustado muchísimo este video, las quiero mucho, Dios me las bendiga y nos vemos en el siguiente video, bye!